Bueno, en este momento nos encontramos interviniendo la Plaza del Jardín. Esa fue una de las primeras promesas que hicimos cuando llegamos a la Infibagué. Hemos hecho un convenio interadministrativo con el IVAL, en el cual se va a hacer un primer tramo de la intervención total que tocaría hacer en la Plaza del Jardín. Se ha iniciado con un convenio interadministrativo por el orden de los 86 millones, el cual la idea es cambiar la tubería subterránea que atraviesa la gran parte de la Plaza del Jardín y luego a partir de ahí poderles brindar una solución a los comerciantes de la Plaza del Mercado para que tengan unas posibilidades de lavado en sus puestos de mercado. Ahorita la iniciativa es recuperar la parte del alcantarillado que está muy compleja. Ese sector tiene el alcantarillado en un estado muy complicado. Las obras se iniciaron hace alrededor de unos 20 días. Han avanzado a buen ritmo, pero hemos encontrado algunas dificultades que no estaban previstas en el desarrollo de la obra. Ese es un recurso que se había dispuesto para el mantenimiento de las plazas de mercado y eso es algo mínimo, pero muy significativo porque hace mucho tiempo no se hacían ese tipo de obras, pero todos tenemos en claro que la intervención que requieren las plazas de mercado es muy fuerte. Hay una iniciativa muy importante por parte de la Administración Municipal a que haya un proyecto fuerte de la construcción de una central de abastos y o en ocasiones que se pueda dar la posibilidad de que las plazas de mercado estén contempladas dentro de unos proyectos de APP.